Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vuelvo con un nuevo vídeo que siempre os ha encantado, os encanta esta sección, así que espero que sea muy apoyada, aunque aparezca en el canal cada cierto tiempo, y esa es Acomonomi creadas por fans. Ya sabéis de qué trata esta sección, todos tenemos en nuestro interior una gran creatividad y una gran imaginación que podemos desarrollar de alguna forma, y qué mejor que hacerlo que imaginando poderes que podrían aparecer en One Piece. Imaginar Acomonomi que personajes de One Piece podrían consumir, vosotros con vuestra imaginación las creáis, os encargáis de ponerlas en comentarios, y yo elijo las mejores, las que tienen más likes, las que me parecen más interesantes, y os las traigo a todos en este vídeo para compartirlas. Así compartiremos la imaginación de cada uno para crear este tipo de poderes, como llevamos haciendo en unos cuantos vídeos, así que por aquí arriba te dejo la lista de reproducción, para que si te gusta este concepto, le eches un vistazo al resto de vídeos. Yo me encargaré, sin ser ningún tipo de experto, de dar voz a vuestras Acomonomi, de dar mi opinión sobre ellas, de expresarme y decir si creo que serían factibles en el mundo de One Piece, y simplemente de comentar las Nakamas. Ya sabéis, tenéis que dejar abajo en los comentarios, una estructura parecida a la de este comentario, poniendo nombre, la Acomonomi, el tipo si queréis, la definición, el aspecto, lo que queráis Nakamas, dejarlo abajo en los comentarios. Y antes de comenzar con la sección Nakamas, pediros perdón a todos los que no vais a aparecer, pero es que habéis dejado muchísimos comentarios, yo de verdad que lamento tener que elegir solo 6 o 7 u 8 para cada vídeo, y dejar fuera tantas, pero os invito a seguir intentándolo, si queréis tener vuestra Acomonomi creada en un archivo de texto, y cada vez que subo un vídeo de este tipo, copiarla y pegarla, así es menos esfuerzo, pero seguir intentándolo, que algún día, pues yo que sé, podréis aparecer en el vídeo. Y lamento mucho que no aparezcáis todos, lo que sería imposible, sería un vídeo de, yo que sé, 200 horas. Antes de comenzar, un saludo para Alphonse Sasa, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos, con Acomonomi creadas por fans, número 10. Vamos con esta primera Acomonomi creada por Galo Saligari, un saludo, gracias por tu comentario, y es la Tenki Tenki no Mi, traducción, fruta, clima, clima, tipo paramecia. Esta fruta básicamente te dejaría controlar el clima a voluntad, como Nami, pero sin necesidad de un arma. Despertar no se me ocurre nada, lo dejo en su imaginación. Bueno, Nakamas, yo creo que esta es una de las Acomonomi que por muy simple que parezca, que por muy pocas palabras que haya escogido su autor para crearla y para exponerla ante todos nosotros, es una de esas Acomonomi de las que hemos escuchado hablar un millón de veces. Yo de verdad que la he visto en mil comentarios a lo mejor o cosas parecidas de este tipo y siempre se ha hablado o se ha comentado cosas parecidas a esto, la fruta del clima. Siempre se la ha relacionado con Nami, tal y como ha dicho este Nakama, con lo del arma de Nami, o incluso con dragón. Este tipo de Acomonomi me encantan a Nakamas porque simplemente son dos o tres frases y es muy fácil, está muy sintetizado y tal y es muy fácil de explicar. Así que básicamente en Nakamas este usuario controlaría los climas. Creo que dependiendo de cómo se mire en la serie podría ser una gran Acomonomi que pueda causar mucha destrucción o puede utilizarse muy a favor del usuario o podría simplemente ser un Acomonomi de los que los demás se rían, en plan de wow, has hecho que llueva, ahora creas una sequía como Groudon, ahora de repente está nevando y bueno, Nakamas. El poder de esta fruta del clima depende de la imaginación de cada uno, tal y como dice su autor, imaginando su despertar, el cual yo tampoco puedo imaginar la verdad. Así que no hay mucho más que decir la fruta del clima, la imaginación de cada uno. Vamos con la siguiente, Nakamas. La Acomonomi de Johan Rodríguez. Un saludo para ti Nakama y es Akumu Akumu no Mi, pesadilla, tipo paramecia. Le da la capacidad al usuario de mostrar ilusiones de las peores pesadillas a sus contrincantes, haciendo que se vuelvan débiles, asustados y un punto fácil de atacar. Este poder solo se puede causar si se toca la cabeza de la persona. Despertar la capacidad de llevar esas pesadillas a la realidad. Sobre esta Acomonomi voy a decir que hemos visto cosas parecidas en esta sección, Nakamas. Esto de crear ilusiones sobre los miedos y todo eso. Me gusta que hayas incluido el punto de darle una debilidad. Es decir, que no sea simplemente crear los miedos de cada persona y ya está. Sino que el usuario por un momento tenga que tocar la cabeza de su víctima para hacerle más difícil activar su habilidad. Y de alguna forma hacer como que sus manos al estar en contacto con su víctima le permiten leer su cerebro y ver qué es lo que teme, qué es lo que tiene más miedo y poder así desarrollar su ataque. A ver, eso es imaginando mucho, pero creo que queda mejor así. Más que ver a una persona y de repente crear algo que le da miedo porque sí. Por saberlo porque sí. Así que lo de que le toquen la cabeza a la víctima está muy bien. Esta Acomonomi la vería como en uno de estos ayudantes de villano. En un secuaz del villano que no es demasiado poderoso, pero que cuenta con esto para al menos asustar y que se enfrente a alguien tipo Usopp. Sería como un Usopp versus Perona, que alguien se enfrente a él y tenga que superar sus miedos para poder vencerle. Eso del despertar creo que ya sería demasiado porque vale. El usuario de esta Akumu Acomonomi crearía ilusiones parecidas a esas pesadillas. Y si tú, por ejemplo, tienes miedo a los cocodrilos como Apis, pues crearía ilusiones que son inofensivas de cocodrilos. Pero si el despertar los lleva a la realidad, sería increíble. Porque si una persona tuviese miedo de algo muy muy grande o tuviese miedo de que se acabe el mundo, este despertar entonces lo haría realidad y sería una locura. Bueno, Nakama, me ha gustado mucho Tokomonomi, sobre todo lo que hemos dicho, la debilidad, entre comillas, la condición de que te ha que tocar la cabeza de su víctima. Me ha gustado bastante. Hemos visto algunas frutas parecidas en esta sección. Y eso me ha gustado bastante. Yo la veo en un personaje de One Piece en un secuaz de villano. Como siempre digo, siempre le pongo la Akumu no Mi a un personaje de la serie. Para mí el secuaz de un villano. Y sí que la veo posible en el mundo de One Piece. Pero controlando un poco ese despertar, que si no se nos iría de las manos. Muchas gracias Johan Rodríguez. Y vamos con la fruta de Sand. Mi fruta. Susei, susei no mi. Arreglar, arreglar. Tipo paramecia. Esta fruta permite al usuario reparar objetos o devolverlos a su estado original, teniendo la capacidad de incluso escoponer objetos. Esto porque la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Así que podría reconstruir o destruir una pared, por ejemplo. Despertar. Como dije, esta fruta originalmente se limita solo a objetos. Pero con su despertar, ahora puede hacerlo con seres vivos. Pudiendo restaurar plantas, humanos y animales. Incluido el propio usuario. Bueno, Nakamas está como no mi estaría muy muy chetada. Evidentemente, se parece mucho a un poder de una serie que yo he visto. Entonces, la voy a relacionar un poco y me recuerda a ella. Y es al poder de Chisaki, de Boku no Hero Academia. O Me Hero Academia, como lo llame cada uno. Se parece mucho al poder de Chisaki. De eso simplemente, de descomponer y volver a componer y mezclar y cosas de ese tipo. Así que, me recuerda bastante. Por lo que dices en tu comentario, Sant. Creo que es una fruta muy chetada. Muy muy poderosa. Sobre todo por el despertar. Eso de arreglar a tu enemigo. Destrozándolo, separándolo o vamos. Haciendo ese tipo de cosas. O que el mismo usuario se pueda reparar a sí mismo cuando está herido para curarse. Simplemente, sería increíble. Además de la facilidad de que con sus manos, sin necesidad de despertar, pudiese ir destrozando todo su entorno para pelear. Imaginad que estás peleando como Zoro con Mr. Uno en Alabasta. Y este usuario va destrozando todos los edificios. Te los va tirando encima. Puede ir arreglando cosas. Para arreglar el terreno. Arreglar otro tipo de cosas para ir protegiéndose de los ataques. Me gusta bastante. Ya sabéis que en esta sección Nakamas es muy importante que, aparte de escuchar mi voz. Que simplemente es muy poco imaginativo. Tenéis que imaginar vosotros cómo sería esa Komunomi de verdad. ¿Cómo la imaginaríais vosotros con los poderes que nos muestran los usuarios? ¿Cómo sería? ¿Cómo os la imagináis en One Piece? ¿Quién la tendría y todo eso? Si os imagináis los poderes, vais a disfrutar mucho más del vídeo. Y nada, Nakama. Me parece una Komunomi muy rota. Me recuerda mucho a Chisaki. Y me gusta mucho el concepto. Creo que sí que podría parecer algo parecido en One Piece. También la relación un poco con Trafagar Law. Pero, salvando mucho las distancias. Pero, me parece muy buena Komunomi Nakama. Sí que la veo factible en el mundo de One Piece. Y esta sí que se la veo a un villano. A un villano principal que sea muy poderoso con ella. Y que la utilice de mil formas y de formas muy ingeniosas. Así que, me encanta Nakama. Por cierto, dejadme vosotros en comentarios, aparte de las Komunomi que queréis que aparezcan en los vídeos. ¿Cuál Komunomi os ha gustado más? Y nada, un saludo Sant. Vamos con la Komunomi de Scorpion 11. Y es... La fruta se llama Monsuta Monsuta. Se traduce como Monstruo Monstruo. Esta Komunomi permite al usuario cubrirse de materiales sólidos como el metal. Y formar con él un monstruo con el que puede luchar. Por ejemplo, si toca un cañón de acero muy grande. Puede darle la consistencia líquida. Y cubrirse con ella para formar un monstruo muy grande. Y usarlo como arma de defensa y protección. Puede imbuir el monstruo en Haki para luchar contra enemigos Logia. Pasará exactamente lo mismo con cualquier material sólido que toque. El despertar sería que no tenga que volver a tocar ningún material. Ya que el monstruo parecería de la nada. Siendo mucho más poderoso y difícil de vencer sin mencionar lo que puede llegar a hacer. Sería invulnerable al veneno de Magellan. El poder de Kuruhige sería inútil. El magma de Akainu le resbalaría como el agua. El hielo de Aokiji se rompería al instante. Repelería los ataques de luz de Kizaru como un espejo, etc. Debilidades, naturalmente, agua marina y Kairoseki. En caso de que el usuario ya esté protegido por un monstruo. Es imposible anular sus poderes sobre todo en su despertar. Ya que mientras esté dentro del monstruo puede verlo todo. Y meterse bajo el agua salada ya que el agua no puede alcanzarle. Bueno, Nakamas, acabamos de ver una Komonomi hiper defensiva. Una Komonomi que el usuario ha dicho que podría ser invulnerable a cualquier tipo de ataque casi. De igual que sea el veneno de Magellan, los poderes de Kuruhige, de Akainu, de todos los almirantes. Sería invulnerable. Muchas gracias Scorpionance por tu comentario. Yo creo que te has inspirado bastante en el Susano de Sasuke. De Sasuke o de cualquier Uchiha que lo tenga. Me ha recordado mucho esto a un Susano. Y bueno, Nakamas simplemente crear un monstruo con los materiales que tú tocas para poder protegerte. Y si no me equivoco, como que tú te envuelves en ese monstruo o simplemente es un monstruo que va aparte, como un golem. No, no, no. Pone cubrirse con ella. Cubrirse con el material. Así que yo creo que te envuelves dentro de ese monstruo, ¿no? Estás dentro de él como si fuera una transformación, por así decirlo. Como si estuvieras dentro de un golem del material que tú elijas. Pero claro, tendrías que elegir bien. Y el Nakama comenta que eso, que el despertar pues sería que los materiales que hayas utilizado en otro momento los puedas utilizar de nuevo y transformarte en ellos. Me parece que sí que es una Akuma no Mi que podría ser interesante, que podría ser poderosa y muy defensiva. Pero en Nakama yo no le pondría invulnerable a todos los poderes. Creo que sería mejor algo así, como que si eres de metal eres invulnerable a cierto tipo de ataques. Si coges por ejemplo un material como arcilla eres invulnerable a otro tipo de ataques porque la arcilla no sé qué, no sé cuántos y cosas así. Porque si no estaría demasiado chetada y con muchísima capacidad defensiva. Y nada, Akama, que por fin ha salido en el vídeo y que muchas gracias por tu comentario. Vamos con la Akuma no Mi de Tiago Saco, la Geki, Geki no Mi. Geki viene de la palabra Angeki, que es contraataque. Esta fruta otorga al usuario la capacidad de contraatacar. Por ejemplo, si Luffy le golpea con dos o como uno pistol, el usuario de la Geki Geki podría devolver el golpe con el doble de fuerza. Además, si está muy golpeado puede usar su poder para curarse. Este también podría elegir en qué parte de su cuerpo podría poner el contraataque. Supongamos que lo coloca en las piernas, él correrá más rápido según el daño recibido. Desventajas. Necesitaría muchos años para dominar las técnicas. Un cuerpo capaz de recibir varios golpes y que solo pueda curarse tres veces por día. Si lo hace más, pierde años de vida. Despertar. Puede multiplicar el ataque de un rival por 10, lo cual sería devastador. Y fruta tipo paramecia. Esta como lo mismo ha parecido muy interesante, Akama. En primera instancia me recordó bastante a Uruhuuge. A su fruta, que en teoría es algo así como el karma. Que cuanto más daño le haces, más fuerte se hace. Pues también me ha recordado a esto, simplemente siendo contraataques. Como un Wubufet. Me gusta eso que dices, de que pueda absorber el daño y luego repartirlo por su cuerpo para utilizarlo para cualquier tipo de cosa. Así que sería como un contraataque, pero creo que sería como absorbiendo la energía, ¿no? Por así decirlo. Absorbe la energía del impacto y la utiliza para lo que él quiere el usuario. Es decir, para darle fuerza a sus piernas. Con el ataque de su rival, para utilizar esa energía para curarse a sí mismo y tal. Y sería como manipulación de energía. O sea, molaría muchísimo que tal y como dices tú, sea la Geki Geki no Mi de contraataque, paramecia y tal. Y que todo el mundo en One Piece tuviese esa idea de, nada, es la fruta del contraataque. Pero que luego el usuario sea consciente de que esa fruta funciona de otra forma y a nivel más, yo que sé. Pues eso, más específico, sea que en realidad transforma la energía, que la absorbe por un tiempo, que puede utilizarla por todo su cuerpo y tal. Y me gusta bastante esa idea. Que no es algo que menciones tú, me lo acabo de inventar, pero yo que es en la cama. Creo que suena bastante interesante. Tal y como dices, las desventajas, pues que claro, tiene que ser un cuerpo que pueda resistir muchos golpes. Pues claro, como vas a contraatacar si de un golpe ya te han matado. Así que sí, la persona tiene que ser bastante defensiva también, por así decirlo. Estaría bien una persona con Haki o con Tekai. Y ese despertar, pues sería cargarse a cualquier rival, devolviendo un poder por 10. Esta Kumonomi sí que me la imagino en One Piece. La verdad es que la veo más en un villano que en un personaje que sea bueno, entre comillas. Y me ha gustado mucho la idea Nakama. Así que nada, dejaré en comentarios qué os parece esta idea porque me ha gustado bastante. Y nada, un saludo Tiago Saco. Y vamos con la Kumonomi de Full Fire 2444. Itami, Itami no Mi. Fruta dolor, dolor. Habilidades. Puede provocar dolor a sus adversarios. Despertar. Puede aumentar o disminuir el dolor como quiera. Debilidad. Se necesita que esté concentrado y no distraerse por nada. O el adversario dejará de sentir dolor. Esta Kumonomi quería añadir la aposta porque sé que es una definición muy cortita. Y sé que muchos de vosotros, a lo mejor al leerla en comentarios o cuando aparecís aquí o se veis a reír en plan habilidad, puede provocar dolor a sus adversarios. Sí, claro, y a Kainu también porque te da una hostia de Magma y también te provoca dolor. Vale, esa es la definición de todas las Kumonomi. La gran mayoría pueden provocar dolor a sus adversarios. Pero yo me lo he imaginado de alguna forma más diferente, por así decirlo. Le he intentado dar yo un significado a esta fruta. Y te voy a decir como yo creo que molaría. Aunque bueno, a lo mejor no es la idea que tú tenías, Full Fire. Yo me lo imagino en un personaje que sea también el secuaz de un villano. Y que puede utilizar este poder como, yo que sé, como que si estira la mano hacia alguien le está haciendo daño. Aunque sea a distancia, ¿vale? Esta distancia del rival y estirando su mano con la palma así hacia afuera es capaz de causar dolor. Simplemente eso, dejar incapacitado a su víctima porque le está causando dolor. Pero claro, quien hace daño, el usuario de la Itami Itami no Mi también debería quedarse frente a ese usuario. Parado, estirando la mano y tal y como dices tú, concentrado, haciéndole daño. Y me gustaría eso, que el concepto sea como un uno por uno. El bando enemigo pierde a una persona que va a estar haciendo daño a la otra. Y la otra simplemente no puede moverse, está incapacitada y no puede dejar de sentir dolor. Mientras que el usuario de la Itami Itami no Mi debería estar concentrado todo el rato para provocarle dolor y dejarle incapacitado. Y esto podría utilizarse para, yo que sé, que el usuario de este Itami Itami no Mi sea más débil que un rival, pero escoja un rival muy fuerte del otro bando al que se está enfrentando para dejarle incapacitado mientras los demás siguen peleando y todo eso. Y nada, de tu comentario yo me he imaginado todo eso. Me ha salido todo eso y nada, quería incluirla sobre todo por lo que pone en la definición de puede provocar dolor a sus adversarios. Que sí, como 90% de la Sakumo no Mi. Pero quería desarrollarla yo así porque yo que sé, me lo he imaginado así y me ha encantado esa idea. Y nada Nakama, que muchas gracias por tu comentario y que escribas más a Kumo no Mi. Un saludo. Vamos con esta Kumo no Mi de Adrián Morales Marín y es... Terepotesón, Terepotesón no Mi, no sé en japonés. Teletransporte. Tipo para Mecia. Uso. El usuario puede teletransportarse a cualquier lugar que esté en su campo de visión, pudiéndose ayudarle, por ejemplo, unos prismáticos para teletransportarse a sitios más lejanos. Solo puede teletransportar su equipaje y a sí mismo. También puede teletransportarse a lugares que no ven, como por ejemplo lo que hay detrás de una pared, aunque eso le lleva más tiempo. Despertar. El usuario podrá teletransportarse a lugares en los que haya estado anteriormente sin importar la distancia. Ahora también puede teletransportar a otros junto a él, pero para que esto suceda, quien se quiera teletransportar con el usuario, tendrá que estar en contacto físico con dicho usuario. Lo de esta fruta que no ha sido explicado, se tendría que descubrir experimentando con su poder. La verdad Nakama es que me encanta este concepto, creo que lo que llevamos de vídeo es el que más me ha gustado. Y realmente no sé por qué, pero me gusta mucho la definición que le has dado, me gusta mucho el poder. Creo que no hace falta ser dios y ser muy poderoso para que la Kumonomi mole, y en este caso es lo que es. Lo de teletransportarse puede molar mucho, pero no necesariamente te hace fuerte, depende del usuario. Y ese concepto también me encanta. Así que eso de que se pueda teletransportar por su campo de visión, me ha molado mucho, claro, un teletransporte al uso, como Goku, como el de los X-Men, como quien sea. Imagino que hay mil personajes en la historia que se han podido teletransportar de ficción. Eso que dices de que depende de su campo de visión, depende de sus ojos, entonces claro, si utiliza prismáticos, se puede teletransportar a un sitio muy lejano. Y esperemos que sirve los prismáticos, porque si no, no podría volver de donde ha venido. Pero eso mola lo del campo de visión y el despertar también, lo que comentas. De que se puede teletransportar a cualquier sitio en los que ya haya estado. La otra aplicación que decías que era teletransportarse dentro a través de una pared y todo eso, o sea, atravesar la pared con la teletransportación, aunque le lleve más tiempo, también me mola, porque podría ser un usuario que utilice esto para espionaje y todo eso, entonces me ha molado bastante Nakama. Y esta Kumonomi sí que la veo en un personaje que sea bueno, en un personaje que pueda hacer misiones de espionaje y cosas de estas, cosas ingeniosas, la fruta de teletransportarse, ya sabemos que luego hace algo parecido con las RUM, pero no es igual que esto. Y nada Nakama, que me ha encantado la Kumonomi, y un saludo para ti, Adrián Morales Marín. Y vamos con la Kumonomi de Rodríguez Valero, Johan Steven, 9b, y es Achimitsu Achimitsu no Mi, tipología, miel. Le da la capacidad de convertir tu cuerpo en miel pegajosa, la cual puede dejarte atrapado en ella. También el usuario podría traer un enjambre de abejas, la cual le servirían como si fuese su rey. También podría endurecer esta miel para que sea casi irrompible. Y por último tendría la capacidad de darle vida eterna a algo en específico, ya que la miel no se pudre, así que sería como si tuviera vida eterna. Eso sí, también como con otra fruta, será cambio de la vida del portador. Despertar, sería el de transformar tu alrededor en miel, y podría crear panales gigantes al estilo de un domo, o pus de un panal obviamente. Akumonomi Logia Nakama, es muy interesante la primera logia del vídeo. Y también la última, vaya. Me gustan mucho todas las aplicaciones que le has dado a esta fruta, todas con sentido. Es decir, la miel es pegajosa, pues el usuario utiliza poderes pegajosos para dejar pegado a su víctima, a su rival, para dejarte atrapado ahí. Lo de atraer abejas, porque tú como usuario controlas la miel y en las abejas se te acercarían y todo eso, y te tratan como su rey, pues bueno, me parece que tiene sentido. Lo de endurecer la miel también, para dar golpes y todo eso, que sea una sustancia casi irrompible. Lo de casi irrompible, lo veo más raro, no sé la dureza que tendrá la miel ahí en ese estado, pero bueno, que sí que tiene sentido, que por ejemplo se ponga las manos como con haki, pero que sea miel solidificada, y con ello golpee y tal, y tenga dureza en las manos, o en cualquier parte del cuerpo, vamos, como si fuera haki, mola. Me gusta mucho esa idea también. Y por último dices eso, de la capacidad de darle vida eterna a algo. A ver, yo más que vida eterna, y eso por lo que dices tú de conservar las cosas en miel, creo que molaría más eso, hacer como una crisálida de miel para conservar un objeto, o conservar una persona ahí encerrada, y cosas así. Más que la vida eterna, porque creo que eso es demasiado, ¿no? Pero bueno, aún así, una comanomi muy interesante, una logia. Es difícil crear logias, porque siempre va a estar la eterna duda. Es un elemento natural o no es un elemento natural, así que puede aparecer como logia en la serie, o puede no serlo. Y por último, para que veáis que todo está conectado, la miel es un fluido muy dulce y viscoso, producido por abejas del género Apis. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero de corazón que os haya encantado, y ya sabéis, dejar abajo en los comentarios vuestras akumonomi creadas para que yo las muestre en otros vídeos. Ya sé que es una pesadez que solo aparezcan 7 u 8 frutas por vídeo, pero Nakamas, si no durarían 200 horas, y sí que apareceríais todos, pero también hablaría de todas las akumonomi posibles, yo me quedaría sin garganta y no podría hacer más vídeos en un futuro. Y tampoco queremos eso, ¿no? Así que por favor, dejad tus akumonomi creadas en los comentarios, ya sabéis, copiarlas en un texto y pegarlas en cada vídeo de este tipo, simplemente para que no os cueste mucho esfuerzo, y para que yo las elija en otros vídeos sin tener que molestaros tanto. Y nada, que dejéis un buen like por favor, que os suscribáis, y que por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo que os va a encantar. Además, dejad de por aquí a la izquierda la lista de reproducción de estos vídeos, de akumonomi creadas por fans, para que puedas ver el resto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.